Estamos viviendo en el tiempo en que Juan fue transportado En el día del Señor, aquí en la tierra en su plenitud En el día en que estamos viviendo Pídele a Dios que te abra el corazón Para el que cree nada es imposible Pídele a Dios que te abra el corazón Para el que cree nada es imposible Pídele a Dios que te abra el corazón En el lugar santísimo están los hijos de Dios En la cuarta vigilia está Dios hablando a su pueblo A través de un velo de carne Pídele a Dios que te abra el corazón Para el que cree nada es imposible Pídele a Dios que te abra el corazón Para el que cree nada es imposible Pídele a Dios que te abra el corazón Y Dios te dará Pídele a Dios que te abra el corazón Para el que cree nada es imposible Pide, oh pide y Dios te dará Pídele a Dios que te abra el corazón Para el que cree nada es imposible Pide, oh pide y Dios te dará Aplausos